Hola gente, ¿cómo se encuentran? Estamos aquí hablando sobre Luis Ñeco con José y con Xavi ¿Qué pasa con Luis Ñeco entonces? Luis Ñeco será formalizado por caso de violencia intrafamiliar El actor nacional Luis Ñeco será formalizado por un caso de violencia intrafamiliar presuntamente por agresión en contra de su exesposa de quien está separado de hecho En este sentido, luego de la denuncia el artista quedó con la medida de prohibición de acercarse a la víctima a la espera de que se desarrolle la audiencia que será el próximo martes Los primeros antecedentes indican que la agresión habría ocurrido el pasado 2 de junio en el domicilio de la mujer en la comuna de Ñuñoa luego que ambos tuvieron una discusión En esta situación, Ñeco será formalizado por los delitos de lesión menos graves en el contexto de violencia intrafamiliar ¿Qué vi la cuestión? No sé si es la huevo, doctor de métodos Se le fue la mano Se le tactó muy fuerte Qué maldito Bueno, ojalá sea... Ojalá lo procesen Yo creo que va a haber un plan suyo Yo creo que tiene que tener como que hacerte convicto En la parte de la película No la huevo es fuerte Al final era toda una obra de teatro Por la puta Qué fuerte Están en el juzgado Se toman las manos Y hace una vación Y dan las gracias Al bebé de tu mujer le voy a poner un rango nuevo Aquí en el club Al bebé de tu mujer Es verdad que tenemos un club Ah, que me roba el robo Literal, no sé usar otro personaje Porque soy un cual limitado Yo suelo usar uno Que es la Gate Pero como el que Andrés lo usó No, no, no Voy a ocupar a Lifeline La chicoca esta Ya veo que chique la skin que tengo puesta Legendaria Me salió uno de acá Increíble Oye, en chat te vi en explicaciones, Chavi ¿De qué? De por qué no streameaste ayer Ah, ¿por qué no streameaste ayer? Sí Porque, como todos sabemos Chile está pasando por un proceso de vacunación masiva Y me tocó vacunarme este pasado miércoles 2 de ¿Cuánto estamos? Junio Y me tocó la AstraZeneca Yo creo que eso lo dice todo Terrible No, yo no cacho el tema de la Una vacuna muy fuerte con efectos secundarios potentes Oye, Chavi Tenéis que Elir líder de partida Pues tenemos que buscar hueá No es posible entrar en partida Grupo demasiado grande para este modo Ah, pero ¿por qué hay monta en la Sí, monta en la hueá de trigo Sí Entonces, ¿por qué iría un débil? O sea, dentro de la mayoría de las personas Que se te pusiera esa vacuna Yo no salí tan afectado Tengo un amigo que vomitó sangre Oh, feo Eso está feo ¿Vos no puedo cambiarla, güey? A ver, salgamos Oye, pero a mí me toca esa A los hombres les toca eso, ¿no? No, la cancelaron La AstraZeneca Lo que pasa es que la AstraZeneca La cultura de cancelación una vez más Hizo lo suyo Sí, una vez más Ahí fue una No, lo que pasa es que la AstraZeneca Se la estaban poniendo a los hombres menores de 45 años Porque generaba trombosis en las mujeres Menores de 50 Ahí lo invité Ah, ya Ah, chucha Nos fuimos para donde Y es que a mí no me permite cambiarlo En volar porque he jugado muy pocas partidas No sé Lo cacho Bueno, la cosa Chucha Es que esto Como tenía efectos más fuertes en la vacuna No se le estaba dando a la gente más vieja Y no se le podía dar a las mujeres Entonces la tiraron para un ver joven Y la voy a hacerle mal Gato Bulacio Puedes ver la respuesta de Piñabot Un poquito más arriba Justo abajo de tu último comentario Hidratación Vamos a tomar agüita Yo caché que Para mí La gente de 22 años La vacuna Oye, tienen que ponerse preparados Verdad La vacuna ¿Va a ser el jueves recién? Sí Y yo no lo puedo vacunar hasta la próxima semana Sí, porque paja Probablemente Se les desmoronó todo el plan culiado Porque no iban a poner a todos nosotros La AstraZeneca Y ahora Se la tienen que Se la tienen que meter por el Ufa Es que saqué el directo Y no me sale Me dices que respondió Vaya a tener que verlo En Piñalad En nuestra red de YouTube Donde se había mostrado En nuestro red completo Incluido este Ahí puedes ver la repetición ¿Pero qué me ha gustado? Y está tan difícil Para responder Yo no caché Porque también abrí el like tarde No sé qué dijo No, la respuesta La respuesta de Piñabot fue No puedes saberlo No puede ser No puede ser Ya, entonces esta la ganamos, ¿verdad? No sé No sé ¿Tú eres el líder aquí? Aquí A nivel 23 Esto Lo podéis preguntar Y luego irte delincuente Aquí tenéis a vuestro campeón Aquí me está amenazando Yo soy el campeón ¿Pero por qué? El campeón Porque tú te has jugado harto No somos los campeones aquí ¿Has jugado con tus amigos que juegan Apex? Sí ¿Qué tal? Apex Leyenda ¿Cómo le dicen? Sí, con las leyendas de la cadena alimenticia Dos de las tres personas con las que juego Partieron a jugar después que yo Vamos a... No sé ¿Dónde quieren ir? No sé ¿Ahí en volar? A mí me cae bien el survey camp Porque yo quiero sobrevivir Ya vamos para allá, ¿pum? Ya, vamos para allá, entonces ¿Tiene sentido todo? Sí, vamos Vamos a el survey camp Cuando quieras sobrevivir ¿Está ahí? ¿Quién? Tírate No Bueno Aguantad la respiración Se tiró Mira, aquí lo que voy a hacer es como No, no ¿Cómo voy a hacerlo? Como bajar y subir Como igual que... Pero, no, no así Bajar harto y después subir Pero... ¿Qué le suena un té? ¡Ay, chum! ¡Está completamente completo! ¡Está completamente completo! ¡Ay! ¡No! Tengo pena Ya... No, ahí, ahí estamos Mira, vamos a ver de pana Chau Mira De empanada aquí Dame, dame, dame todo Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame Ahora tengo nada más con el... Bueno, vamos a ver Lo tanto, vamos a ver Lo tanto Vamos a ver Lo tanto Vamos a ver Me pueden decir en el chat Si es que se ve todo bien En relación a El tamaño del El chat Y como De esa hueá Tu cámara tapa levemente El cronómetro Ah, podemos bajar eso entonces Pero si te bajas un poquito Queda de pana Acá hay una mira por 6 Por si a alguien le interesa ¿Más naipa? Sí Oh, voy Sí, ahí la... Vamos a hacer eso entonces Lo dejo marcadinha Si a alguien le interesa Ahí Creo que esta... Esta le sirve No, esta buena no es naipa ¿Qué chucha es esta? ¿Cómo no hay naipa? De facturis ¿Cómo no? Esta no es naipa La que tengo yo No, no hay naipa Pero me la llevo igual Hay una para después Pero avisa que hay mochila No la vi De hecho me lo hubiera guiado Me lo hubiera guiado yo Me cagaste Te viste drogao Bueno Yo creo que va a pasar Harto rato Antes que encontremos a alguien Ojalá ganemos Sin matar a nadie también Técnicamente posible Muy poco probable Pero tenemos que Tenemos que forzar Las probabilidades Es como en el de bueno Eso mismo Deseo con todo mi corazón ¿Cómo era esa guapa Que decían los niños De los dinosaurios? Deseo con todo mi corazón Ghibi 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 Supongo que ya salió Ya lo viste ni uno Yo creo que solo veis un trailer No estoy seguro Yo lo viste ni uno Me lo respeto Ghibi Ghibi No sé Está ahí desectarizado Pero está aquí Es que si no está ahí La guana no tiene ni un sentido Oye ¿Dónde están? A veces esperan a la mierda No, la que quieran que la tienen Ghibi No tenemos que estar más pegados Si no Más pegote Ya Dame ¿Qué pillaste? Este como cofre El rojito Poderoso Si Oye Me falta Me falta casco A mí A mí igual Ah no, no Me falta casco Ustedes me falta A mí me falta De hecho todo Me falta todo Ustedes Vamos pa Acabo Mucha mimara U Parece que tenemos Una caja de tesoros aquí Ya pero esta es la de los ganadores 10 segundos 10 segundos La otra ¿La Volt? ¿Cómo es? La Volt es buena Es buena Es buena Es de Como Automático Rápida Si Automático Full Dispara Eso es lo importante Dispara 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 Acabas que tengo el juego Mod ventana Entonces Eh Aquí hay una batería Para escudo Todo se ve más chiquito Es que en Bullard Debería jugar Mod pantalla completa Pero si me perdería El OBS Me haría pena eso Que tenis que meterle más pantalla A la cosa Eh Tenis que meterle más pantalla Ahí Claro Escucho disparos Por acá En la ciudad Hay disparos Por la tirolina Por la tirolina Cabrón ¿Hay alguien? Sí, acá atrás Voy ¿Dónde estamos nosotros? Ah, se fue Seguen No, era loba Se fue con el Estaba Estaba haciendo sus tonteras Se fue con la Q Así que no la vamos a alcanzar No lo veo Triste Oye, pero André Ahí todica también Confirma que es buena La mejor La mejoraron esta temporada Dice La Volt Increíble Salió en el En la revista En caras Mejor arma de la temporada Todavía existe caras Yo creo Oye, por cierto Y la telegrama Ojalá Una cosa sobre La armadura Es que Las puede ir mejorando Mientras haces daño Cuanto más daño Así Mejor Me tiré el mejor Ni que te resfaline Aquí Concheto Entonces Para nosotros Dos, Chavis Cuando hagamos 150 de daño Vamos a mejorar nuestra armadura Escucha, tiré la Volt Ah, que Buenísimo Puta Estás demasiado instruido André He aprendido cosas Por eso te la cancelé Ah, ¿Cómo se hace esto? ¿Qué? ¿Qué querí? Agarrar cosas No olvido Cómo se agarran Con E Con E Con E Sí Con Dorito Ese mismo No sé Sabes que la Spitfire Que es la que está por acá En el primer piso También es buena De automática Yo quiero la mejor Yo no quiero Quiero una que sea buena Yo quiero también Sí, güey La mitad de los pelotones La mitad de los pelotones No veo mucho Ni una güey Perfecto Puta, sí Ganador, puh Puh, así se juega, güey Y a Chile Excelente que este robo de escale ¿Qué paré? Chucha Tío Supra se ha inscrito en el nivel 1 Muchas gracias Uy, no me van, chico Qué maravilla Hay buena acá Voy, voy Voy, voy, voy ¿Te han visto o no? Eh, yo creo Uy, me están disparando de pana Dispara Bueno, cara, 20 de hierro Ah, puta ¿Dónde están estos delincuentes? Pero Quien, chucha, no cerra la puerta Cierra la puerta Entra el frío Morí Buen No Soy una desgracia para este juego Y un hueque Chau Oh, no Buen No, 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 no Para los que vieron el live Deben haber cachado que Desde los 8 disparos que di 2 llegaron A ver, vale La pena No, no, quedamos décimos Mira ese daño Que hizo más daño No, no No puedo decir 110 de daño Partimos viendo Esta ganada Se la dedico a Tío Supra Tío Supra Estaba por ti Juego del club Juego una partida Con un pelotón Solo miembros del club Bueno Brigio, ganamos insignias por eso Rico Bastante Disculpen gente Mi mala jugada Esta vez Vamos a Mejorar Soy Zen Ojo Yo creo que El landline cura Oye Xavi ¿Cómo funciona Lo de las suscripciones Que te sale El icono De la piña Al lado Como El primer mes Es plateado Y después ¿Cómo va mejorando? No me acuerdo Exactamente Pero primero es gris Que es nuestro logo De Twitch Luego está en color Que es el logo original Luego pasa A Luego pasa cobre Luego pasa plata Luego oro Y luego diamante Pero no me acuerdo Cuanto Creo Creo que son Tres meses Para el siguiente color Creo Tiene sentido Creo que Tres Seis Algo así Como nueve Creo que cada tres Una vez Sí Cada tres meses Igual es Harto El proceso Tienes que estar Suscribiéndote Como un año Entero Sí Igual ahora bajaron Los precios Así que XD Increíble El tío Supra Y bueno Cuando tengamos Más gente Suscrita Vamos a poder Poner más emojis Eso va a estar Bonito Más emojis Podríamos ir al hielo Pero es que No me gusta el hielo Porque creo que Es muy Hostil Vamos a este edificio De acá La estinca Bueno Es que El que siempre Da buenos resultados También es la lava En contra Sí Pero estamos Muy lejos De la lava Sí Basta de chachara ¿Se separaste chavi? ¿Este más se separó? Chau Chau Bueno No nos quiere Chavi ¿Viene gente o no? Soy yo el Lennon Conchito Sí Sí Hay gente acá Sí Juan Hay dos buenos Morados Cayendo de pan aquí Ah La verdad Allá abajo Sí Están cayendo Como para allá Así que Cuidadito Cuidadito Un escopeto Y un Oh Me matan Puta Cuando tengo un escopeto Y un sniper La raja Dos guapos complementarios Es muy rápido Están de doble ahora Sí Me cagaron Te lo acaben Te lo acaben Ah Estoy yendo Sí Esto fue una mala idea Ah Me fusilaron Ah Los dos No Pude que mierda Voy ahora Sí Por acá Ven Rabio Van a venir por nosotros Ahora Así que Mucha patita Buen De voz mía Hay un huejo Ah Este va a estar con la rica y flecha Era lo único que encontré Sí Como te encuentras Así que Así que Estoy corriendo Bien Tenemos que habernos ido lo más rabio posible Estamos partiendo perfecto esta partida Supongo O te voy a perder todo mi Mi buen KD Hecha No, qué pena Oh, Tamaro Voy a perder el buen KD Mi KD Mi KD Ah, me voy a quedar de la mierda No sé cuánto será el mío Debe ser como cero Pueden ver estadística Abajo de tu nombre El mío es negativo El mío es negativo El mío igual ¿Dónde está? Ah, ¿Resumen? No, no, no Arriba, ¿Dónde está tu nombre? De tu personaje ¿Dónde está? Ver estadísticas Eh No está el nombre de mi personaje Ah Ah, ya Sí A ver El perfil No, no Ya, está tu personaje ¿Verdad? KD KDR KDR Ya, ese es tu El mío es 0.45 El mío es 0.83 Es verdad Es verdad, Toby ¿Lo pillaste o no, Xavi? Me ha conectado el server Claro Sí, no está ahí Sí, sí, sí Bueno Va, me mando de nuevo A la guada de recompensa Me mando de nuevo a esa pantalla No sé por qué No Ganaron Ganaron por un juego O en Xano ¿Qué pasó, José? No, salí a decir que no tienen Porque invitarme Porque puedo entrar Desde el mismo A veces Ah, verdad Bueno Xavi Está tu personaje Al medio de la pantalla ¿Verdad? Sí Ya directamente arriba Está tu nombre Sí Y ahí está La estadística Abajo de la ventavoz Dice View stats Sí, es que Creo que me estaba confundiendo Porque como está en español Creo que sale con otra sigla Pero Alcanzarle enlo Porque es XD Increíble Es que Esta la ganamos Esta es la de los ganadores Es hora de destruir más rivales Kaysim 98 Acá de mandar Minkery A Kaysim 98 No, no Es que ese no es el Emote de Kaysim Hay un Emote muy específico Es el emote de Kaysim Sí, el ¿Cómo se llama? El Tiny Face Tiny Face Oye El Ibai anda Andas jugando ahí Al tenis Debe pasar lo mismo Al teto En volar deberíamos Pero está jugando tenis Ah, pero en un juego Yo pensé que estaba Streameando tenis real No, si está Streameando tenis real Genio O sea, no tenis Creo que está jugando Ya, vamos a tirarnos ahí ¿Qué les parece? ¿Qué les parece tenis? Me parece que Estén atentos Si vienen gente Por favor Como si no siguen Son 200 rubios Específicamente Donde nosotros De hecho creo que No está cayendo nadie Cerca Creo que la hicimos Ya Via Chile Mierda Chau Chau Esta la ganábamos Esta si es igual Mínimo top 5 Top 200 Top 200 rubios Son 200 ¿Qué son? Contra una buena arma ¿Qué pasó? Eran 200 La batalla Aquí hay Aquí hay Un nuevo escudo Nivel 2 Sí Hay que ponerme Ropa Armadura El siguiente anillo Queda lejos Solo armadura Nada abajo Sí Increíble Igual te podría dar frío No sé Porque Estoy ¿Qué pasó? Acá hay un arco Si a alguien le interesa Acá yo tengo No quiero Un arco Bueno Pero concha de tu madre ¿Qué es ese link? Alguien Puede revisarlo Por favor Alami.es Noruega El dramaturgo Normegio Henrik Ibsen 1828 1906 Retrato de corte Madera Por Robert Bryden 1865 1939 1899 Teatro Teatro Dramaturgo Playwriter Oc Chiali Lente Gafas Barba Barba Comediograma Womo Anciano Con Z ¿Qué me falta? Pechino Anciano Y algo más No sé Me apaja Eh Opa Un azul Un escudo azul Sí Vaya por él Sí 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 ¿Qué está haciendo Xavi? ¿Yo? Yo Solo tengo la R99 Pero no me gusta mucho Yo tengo una Flatline Esa es buena Tengo la Mastiff Y la R99 O no me gusta la Mastiff tampoco Yo tengo el Sentinel A mí tampoco Si me mira entonces la bala Me sirven las balas Así que Así que No la pido Acá hay Acá hay Aguador Para la de Boison Y la Hauk Hasta encontrarse Una Peacekeeper Mmm Se sabe mucho Este juego ¿Qué cosa? Que usted sabe Mucho Uh Un Spitfire Hay que Hay que Moverse Hablando El Pea Sí Es verdad Estamos moviéndonos Estamos ¿Para dónde está el Xavi? Tiene guarda Para allá arriba Peace Puede que hay algo bueno Por aquí Ya Vamos allá Voy Por el otro lado Dame 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 Todo esto Chao A la concha Tú mueras Y A ver Que tenemos acá Puta No tengo Muchas cosas Esto es la Flatline Ya tengo la Flatline Esto es la Spitfire El anillo Se mueve Hay que Hay que Moverse Hay que Moverse Después Cuando llegamos A un lugar Seguro Puedo Tirar Mi Cocito Mi Zeta Que nos va a dar Cositas bonitas Espero Cositas bonitas Sí Esa es la Buena De mi Personaje Porque Nos puede Dar Objetos Buenos ¿Y Dar Regalo? Claro También Variados Los personajes En verdad Pócalo Quiero Algo Que no sea Esto Aquí hay un casco Nivel 2 Aquí hay un nuevo escudo Mola Mientras Parece que tenemos Una caja de tesoros Aquí Esta Y Ya perfecto No aparece Nadie abajo Hay una eva Aquí Por si Cris Aquí hay una eva Si Aquí nos han looteado Donde estoy yo No Uh Casquito Me sirve Tengo 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 Abyss Keeper Así que Ah bueno Aquí hay munición De escopeta Conche Tu madre ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Acá abajo Voy Disparando Hijoputa Lo puedo ir marcar ¿O no? Recargando Está como por allá Ya no lo veo Pero está como por ahí Ok Me estoy Reparando Tengo Que Me culetear Aquí Nada Nadie Tampoco Bueno Se está moviendo Para nosotros Por otro ángulo Reparando Mis daños Tenemos una nueva Atentos Bien Cuidadito No hay nadie Ese se fue No creo Que troll Recargando Hola Pipi ¿Cómo estás? Un gusto Aquí hay munición De escopeta Si eso mismo Uh Echado ¿Eso fue hacia nosotros? Eeeh Fue de Chai Aquí hay un escudo De emergencia Nivel 2 Pues un test No estoy muy seguro ¿Cuál es la mejor ruta? Porque viene el anillo Deberíamos Cuál es la mejor ruta Cuál es la mejor ruta Pero para posicionarnos bien ¿Pipipipopo? Eeeh Eeeh Voy a tener mi ulti Por aquí Cuidado Cuidado Con Ojalá sea un buen loot Hey amigos Aquí veo una caja de tesoros Hay que cubrir nuestras espalditas Ojalá sea una caja de tesoros Ojalá sea una caja de tesoros Ojalá sea una caja de tesoros Algunos nacen privilegiados Algunos sí Me pregunto ¿Cuál es la pasiva De tu personaje En todo caso? Creo que lo podéis ver con F2 Como si lo mantiene impresionado Eeeh Pasiva Conocimiento interno Escanea una baliza De reconocimiento Para reducir el tiempo De espera Lanza tirolina Aquí hay un casco Nivel 2 Aquí no tiene casco Yo sí tengo O sea azul Pero Bueno Pero tengo Como abrieron aquí La bóveda Significa que Hay gente con buen Con buena Buen equipamiento Por aquí cerca No Pero no Con buenas intenciones No Nunca Con buenas intenciones No No hay nadie cerca No está Dale Deberíamos Movernos No más No tengo Miraba la Dale Snickers Yo no puedo Me quedando lejos No Es imposible Si Yo estoy a Media Y corta distancia Si Está compleja La situación Estamos al lado Del anillo Ahora pero Nos provocamos Por acá un rato Igual No estoy seguro Si os pueden Eso porque Nos pueden Atrapar Mejor avancemos Del anillo Siento que no Siento que no Van a haber Muchos enemigos Por este lado No sé Ya lo escucho No Por lo No entran No te apuntan Todo bien No Que supuestamente Está buena Escucha voces Cuando hiciste Gente cerca No También pensaba Eso Pero Funciona Más Cuando te apuntan Cuando te apuntan Entonces Eso igual es útil Para Si hay un sniper Revieron a alguien Por allá Enrique Un transformer Cayo por allá Hay mochila acá No sé si hay un defecto Un enemigo avistada Nivel 1 Chila mochila Tengo un equipo Por ahí Chucha madre Chucha Chucha madre Pude estar en la mierda No tengo Para la registración Qué paja Estamos bien Igual Sí Entonces ¿Tenéis con Balitas de azules Tú? ¿Yo? Sí Demolición de francotirador Para De la sniper Sí Y Y De las verdes Agua Para 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 la otra Dale Se ha lanzado Un comunicador Hmm Está llegando Un duplicador Hmm Aquí encontré Toda la marihuana Toda Encontré La marihuana Aquí La mismísima Encontré Toda la incautación Aquí En volada Podríamos Podríamos Movernos para allá Para ir rodeando Y entrar el anillo Por otro lado Está toda la manfibra Aquí Si Encontramos La base de operación A estos pinganillas Aquí mataron gente Bueno Es una buena Bueno Si los mataron Se lo habrán merecido Tal vez ¿Volá? Ahora costará muerto Por Nada Ahí lo matan Por bonito No sé Es verdad Que bien Que bien Que todo está bien Un minuto El anillo está bastante cerca Están disparando Un minutito Un minutito Para que Quedan cinco pelotones Por un momento creí que hay un enemigo Xavi Podría hacerlo ¿En las circunstancias correctas? Sí A ver Menos de 30 segundos El anillo está cerca Estamos al lado de un tiroteado Estamos al lado de un tiroteado Están masacrando gente por ahí Sí Por ahí hay gente aparece Están fallados Están fallados Y veo los balazos de hecho ¿Están al lado mío? Sí Lo están Se fue a la mierda Sí Está allá Uh Mi perro No tengo de lejos Puta Mi perro por atrás No Perro culio Igual Ah Me está jugando Cabro 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 Voy Voy Oh Puta Oh Concha Te vale Esta sola, esta sola acá El otro está ahí Oh, ahí está atrás No hay gente ya Tiene para atrás Tiene para atrás Recargando mis escudos Eh, ahora Salí en la zona, no Oh, no, chucha Confundí Uh, me cajaron de pana, no No Me volví al piso Puta madre Puta madre Bueno, le hicimos, le hicimos mal Le hicimos mal Y bobo Y bobo Qué mal Me da pena esto Me estamos partiendo muy bien esto No sé, aquí falta daño parece Bien Bien Ah, por qué Un daño emocional Me empiezan a meter daño o yo me voy a inventar todo Yo Yo daría un Pacapex Un Pacapex Y una guagua buena Puta guagua rara Ah, ahí salían dos comunes Tienes que poner preparado Común que se están Aquí hay una pose de la chicoca esta que usáis tú ¿En serio? Sí Pásamelo No puedo ¿Cómo van los efectos de la vacuna, gente? Nos preguntan Bien ¿Ya le salió el tercer brazo? Eh, estamos en proceso ¿Por dónde te está saliendo? Eh, no sé ¿Pero lo sientes? Quiero morir Ah, chucha Todavía no me puedo pegar cuchara en el brazo Eso me da pena A ver A mí igual me da pena Adiós, chiquillos Me gusta su lente Activado y listo para la acción Hay que seguirte los puestos Creo que no podéis Eh, sí, sí, puedo ¿En serio? Sí No puede ser Tenís que matarte a dos hueones ¿A dos hueones? Sí Ya voy a intentarlo Voy a presionarme a mí mismo para intentarlo No parece Juan Bombín Juanín Bombín No puede ser Dehito PPP Uff, ya Eh Un lugar que me ha probado ser útil Para el loot Creo que es por allá Un poquito lejos Pero vamos a llegar Bueno ¿Qué puedo decir? Sí, no llegamos ¡Prepáraos! ¡Vamos! Disculpa, la Androf Demanda, piola Demanda, amo A ver si que no viene Nadie como se dice No, a poco ¿Para qué mienten? No llegamos con chinguares ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero cuidado! ¡Me estáis hueando y que no! ¡No! ¡No, mi gancho no me ayudó! ¡No! 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 ¡No rupe John! ¡No rupe John! ¡No rupe John! ¡Pero cómo m Hammer! Y después ¡Fue otro enemigo el que no ap lejos! ¡¿Y te empujero?! ¿Y te empujaron?! ¡Sí! No quiero seguir jugando Por el preparado nomás No voy a jugar nunca más ¿Nunca más? Estos traigo ya Y perdiste la pelea Es que perdiste la pelea Es que no, vi que había un enemigo ahí Que me Di vuelta para ver dónde están ustedes Ahora, me sorprende que hubiese un enemigo Me dijeron que no había venido a nadie Tiraste muy antes No Parece que no Parece que no Qué tristeza No voy a hacer eso Ya, bueno, disculpen Nunca va a pasar de nuevo No te gaste muy junto Oye, yo no tuve oportunidad Siquiera Yo tampoco Me intenté agarrar con el ganchito Pero me agarré mal Pólvora usada El olor de la victoria Esto va a ser divertido No sé No, pero Ahora sí Esta sí Esta es la de los ganadores Aquí tenéis a vuestro campeón Sí En esta le vamos a ganar a estas personas El maestro Tiene muchas esquines Los de Pugues líder de salto Mucha madre ¿Dónde quieres ir? Sabes que Como que este lugar Igual es bueno Vamos pa' allá Puse bien Más bien Como adentro de todo esta nave rojita Vamos pa' allá Allá vamos Es una buena caída Tírate, weón Pero de llegar lo más lejos posible Tírate, weón Para abajo van personas Van a caer como Ahí Que se ven bien en la cresta Ah, pero hay uno ahí Está de juego cayendo enfrente Sí No podemos ir a agarrar a combo Vamos Bueno No, hasta tengo el chico Me caí hasta abajo, cabrón ¿Aquí está acá? ¿Dónde? Estoy yendo Estoy con escopeta Vamos, voy a destruirlo Dejo correr No voy a No puedo permitirlo Ya fue Sí, ya fue Al menos lo orientamos Eso es bueno Sí, pues Demostramos quién Tiene la dominancia En este sector Exactamente Creo que nunca había estado En esta parte del mapa ¿No? No Oh, no me acuerdo Tú nunca había estado En esta parte del mapa ¿Volá? Compartimiento extra Ok Ok No entiendo Hay como Unas cosas por acá Ah Ok O sea, hay estas cosas por acá Si tienen de la Valita Verde Verde claro Verde limón Ni modo, viejo Mi modo se desconfigura Me da pena No tengo que configurarlo Entonces Mmm Buena idea Oye, no deberías estar lejos Chavi ¿Tú no deberías estar lejos? No, tú no deberías estar lejos Eso es relativo Es que tú no deberías estar lejos Eso es relativo Hay hueón acá Uy ¿Ve? Es que no deberías estar ahí esto ¿Cómo estáis? Tienes que ir a por mí Oh Me dieron También Estoy corriendo Me detectaron Concha tu madre ¿Te destruyeron? Me caí Ah Tengo uno acá abajo Pero Mouse Vézcame Bajao Tiene poca vía Tiene poca vía Cuidado Cuidado Bien Ah, ese Chavi no hubiera estado tan lejos quizá ¿Qué trae eso ha sucedido? Pues ese Chavi no hubiera estado tan lejos, pudo Media hora para venir a la pelea, hermano No vino siquiera Se murió antes de llegar Usted es media hora del lugar seguro, pudo Erie 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 Es fácil ver la cosa desde uno no No Ah, sí Pa' bonita, collado Jejeje Tengo pena Tengo pena Cumanismo Cumanismo Te ha dado todo lo que tení, weón Tengo que dar comunismo ¿Qué va a dar comunismo? Tu educación Mentira Eso me lo dio el patrón Para mentir Para mentir Por qué Llevamos 49 minutos de live No, quería Quería dejarlo claro Quería dejarlo claro Yo creo que no Oye, Chaggy, ¿cuál es listo? ¿Estoy listo? De verdad, ya que estoy listo ¿Qué no? 47 jugadores esperando Yo soy 2 Puede ser Estoy tratando de No puedo No puedo No puedo Que quiero devolver esto al Ya lo puse en modo pantalla completa Me da pena No puedo ver OBS Pero De esta forma No existe otra forma Teniendo 3 pantallas Eso estaría Preciso Teniendo 100 pantallas ¿Qué podría hacer con 100 pantallas? ¿Cuántas pantallas máximas resiste un computador? No que había ido más ¿No hay? No, creo que no O sea, yo puedo ponerle 100 pantallas, literalmente Yo creo ¿Pero no empieza a gastar más recursos? Sí Pero se depende de los recursos que tengáis Pero un computador estándar No tengo idea Doscientos pantallas en cada una Abro Google Chrome ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos jugando contra estas personas? Pues no vuelvo Yo creo que tú eres muy bueno, entonces Nos caes ahí para arriba Ahora sí vas a margar ahí Vamos Si no caemos bien Yo me voy a desconectar Se informó Por una de ellas ¿Me dicen si viene gente? Yo tengo un plan Yo tengo un plan No me van a ir Sí, igual tengo un plan Chao No confían en No estoy a tirarme solo No confían en mí Es que ya le hicimos No fue un error Los errores Nos marcan Dame esto En especial cuando nos dejan marcado Sabe con tu mujer De manera en específico Cuando nos va Primera sangre Acá hay una mochilita Buena El cliente anillo está bastante lejos Aunque vino y me va a ver a la puerta ¿No? Para entrar al aire Todo el día la pieza se cerra Quédate callado ¿Cómo va a funcionar la Devotion? ¿Cómo va a funcionar la Devotion? No lo hace Con esfuerzo No quiero estas cosas No quiero estas cosas No quiero Quiero esta cosa Aquí hay un depósito de suministros ampliados Siempre va bien algo más de munición Muy cierto Oh Chao Chao Muchas gracias Siempre doy las gracias Atención Tenemos una nueva parca Una nueva parca Para que más Lo cacho Dejeríamos igual Estimmoviendo Podemos ocupar esta cosita de acá Para llegar más lejos No Si quiere llegar más cerca ¿Qué pasa? Chavi, nos vamos Ahí estamos peleando Están sacando la chucha Están sacando la chucha Oh, no vayamos pegas No vayamos pegas No, 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 no Igual podríamos ir porque se están peleando Tenemos como la ventaja Tengo ulti Tengo ulti No conozco mucho a tu personaje Dejo caer un miles de hueá Y chum, 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 chum 50 cosas sobre ti Bueno, esta arma tiene muy poco control Eso, eso pasa en mí Creo que la tiré muy atrás Tiene como un ataque a racimo Esta arma no me gustó Para Devotion no me gustó Monitorizando ese punto Me están dando Estás derribado Concedido Bueno Voy 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 por aquí Bueno Vaya Alfred Te tengo, amigos ¿Abriste este? Paro, paro, paro Estoy ¿Qué? No, no, no importa No importa, no importa Paso un ludeízo rápido aquí Vamos a robar toda la tontera Vamos a robar toda la tontera Necesito una nueva arma Esta no me gustó Unas voltas no puedo saber quién tiene No me gusta más Queda en la mitad de los pelotones Sigamos ganando Estoy moviéndose, eh Un chatone, verdad Let's go Vamos, vamos, vamos Aquí hay un nuevo escudo Mola Nivel 2 Aquí hay un kit fénix Mola No nos pillemos con muchas personas Ni ¿Eso fueron ustedes? No No No, porque no Si vamos a los brotos Yo no, como mismo Andé y me dio un... Tu guarrana No, 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 no He poseído el conche de su madre Eso es lo que salvo Aquí hay un casco Nivel 2 Para los disparos a la cabeza No, no ha sido tarde Acá hay una... Seguí en el 3 Mejor, vámonos Gente Bueno, mira, el Nightpad Si, nivel 6 Bueno, yo tengo una... Nivel 8 Madre No No Tiene... No 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 Tiene una mochila, nivel 1 Si está ahí, está encantando la voz de Mcdonald Y bueno estamos cerca No hay nadie, no hay nadie Bueno Rico Riiiico Se ha encontrado suministros extra Prosiguiendo No José no te quedes muy atrás No me dices que hacer viejo Bueno Pase, LOL Shhh 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 Sube la wea Voy a tirar mi ulti por aquí El ultimo Regalo cumpleaños, que lindo Ahí viene a toda velocidad No debería estar ahí como tan expuesto No debería estar ahí como tan expuesto Ahí va para como ver Yo ya tengo Todos tienen nivel 3 No Pero bueno ¿Por qué tan lejos estamos? Ehhh Su pique igual Deberíamos ir acercando O sea no es mucho pero igual es un pique Deberíamos ir acercando O algo va a tirar aquí Pero no Deberíamos ir acercando Si, estoy lleno Estoy lleno Estoy lleno A todas Shhh 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 A la cresta Estás matando por acá Como va A la vuelta de esta Esta cuestión Por acá Estás matando a un guano Creo que aquí estamos en el anillo igual Así que Bien Si, aquí estamos Más relajado Cuidado con ese portal Porque por ahí va a llegar gente Ah Son maldados estos portales Tengo miedo Estoy aquí Revisando con el Sniper y no veo Nada Vean 6 pelotones No se estarán matando a estas personas ¿Verdad? 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 Uh Me bajaron los FPS Estás todo hackeados Oye. Oye, deja la guay ahí tonto culeado No me ves ni pequeños tanto conchete Toto tomrenos que estoy sacando a la guay Uña �, espera Uña, este perro culeado weon Cuando disparan lo quise y como me la saco no se como no puedo ver quieren formaduradora a estos huevos este huevo no te la poke para cerrar esta puerta puta recargando enemigo eliminado llega un par de supervivencia a la zona de aterrizaje acá conche de tu madre voy 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 mira tío te lo toco te lo toco William oh contacto con amenazos allí hay un blanco ayuda vamos a salir puta no pero para de seguir hombre por qué me seguiste esto es rato perro juliado como te reviste mi pena esto puta la hue ya pero fue mejor que las otras partidas al menos no sabía lo que era como que apareció la mochila fue como mira buena subí a nivel algo es algo para romperte las pernas yo no sabía lo que era eso no no es que tu tu ignorancia no me sirve puta a mi si no sabía lo que era a mi no 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 nada más está bien si es que vamos me enoje pásame tu tarjeta y la doblay inclinquemente la doblay de tu madre me da igual me da igual haciendo como ese show como en un café un tabeli un tabeli el huevo no quiere pagar la el país de limón jajaja y dobla la tarjeta pero como que no tienen fuerza esto será dobla como 20 grados nomás chico pan y se va y no lo dejan salir no no se se van después compañero de trabajo no le ha llamado compañero tiene que pagar el café y no se buscan no si ya yo no va disculpe mi amigo no si que disculpe mi amigo para para cortar esta vergüenza no es posible terminemos con esto me parece bien acabo de sacar brillo a mi garfio todo lo he visto a mi no es mi hijo eso que te dijo a ti como como espero que estemos preparados una vez que tiene nuestro personaje esta inquieta son de las personas seriamente ya pero no sé si es el empiñado mi canal no no una serie tuya como solitario ese si ee no se en la nueva actualización yo lo hago esta hueá a ver si estira esta hueá mal de a tu chavis pero chucha madre no se andam ahi aterricemos aquí ya ee volar en bolas vale es que por ejemplo sería el tío de oh esas tienen que ir eso lo mismo tiene como tiene como una serie que invita a jugar a ese importante todo todas las veces se tiene más diferente tenía un late si el paciente es un late un podcast un late de minecraft delante de el delantero el b por ejemplo de la manera 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 ojalá donde vengan ojo cuando la repercusión y puede invitarlo a la gente increíble leite en minecraft ibai 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 tómicat manda un simón al lado a ibai viejas por ti la entrevista diciéndole eso y waco que te pasa hola viejas termina que te pasa por que decidiste ni sin la bolsa me gusta esta arma vamos por caminos distintos ¿No habías esa arma? Yo y esta arma vamos por caminos distintos No somos compatibles Profundo Oye, si alguien ve una mochila ¿De cualquier tipo? Eh, sí, lo tengo En Adidas deben ir Igual que en la tienda Ay, ya, hay mochila, hay casco Tengo pocas cosas Comprase igual en la tienda siempre Nunca compras algo en la tienda No, no, si la robáis, si lo oís No sabía que era una tienda Como que solamente apareciera mochila Fue como Tú no compras en la tienda, tú robáis Recuperáis Pregunta seria Eh, la Mozambique se considera Buena arma No tengo idea que es la Mozambique Una escopeta con forma de pistola Sí Eh, ¿dónde está la mochilita? Segundo piso O sea, bien arriba en los edificios Tenéis que entrar a un edificio y Con una mochilita Inmunoliza tu cuerpo Aquí hay una mochila Nivel 2 Ahí está Ok, muy bien Saque mi casco No saqué el casco Soy más buen que la tienda A mí me gusta Hace 40 algo de años A mí La Mozambique Hace 40 años Me gusta Pero trato de cambiarla siempre Como no es mi escopeta favorita Antes trataba de ser buena con la Eva Pero la Eva hace poco daño En comparación con la otra escopeta Entonces También la La cambié Oye, aquí arriba Hay escudos Por ustedes Uh, dame A ver La Peacekeeper Y la No, bueno O sea, me tiro un 8 En el nombre Que también es La Eva La Eva Eso Eso me gusta Sí A mí la Peacekeeper Lo que más me gusta Porque En comparación A la Mastiff Creo que Es más fácil de controlar Y en movimiento Deberían subir Y en el segundo piso Buscarse unos escuditos Gente Después nos va a poner Un poquito Ah, bueno Arrebatado Dando vuelta En la llipeta Falta el Bebé de tu mujer Bebé de tu mujer Me pego Bebé de tu mujer ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo no quería Hacer eso La Peacekeeper Tiene más cadencia Ahí ¿Qué pasa? Ah, el Pensé que era una alarma La Eva La auto se echa a perder No, como así Como una alarma De bomba No, a ver Sí No, no, no No, no Aparte creo que La Peacekeeper Tiene más cadencia En comparación A la Mastiff Sí La Mastiff En general Creo que es la peor Escopeta Escucha Oh, weah Weah Hey, niño Hay un bebé A bordo Hay guagua Sí, hay una guagua Güem No, no, no No, no, no No, no, no 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 Metamos la velocidad a este trasto Abrochaos los cinturones ¿Qué te digo? ¿Hasta el momento? Nada Dame algo, pues, weah No, claro No, claro No, no Tiro, espera Voy, voy, voy Me da la data que no me puede quedar parado encima de la weah Es como un Warzone Es como un Warzone Esa es la preferencia ¡Uy! ¡Cochas, rapaz! ¡Cochas, mal! ¡Pero, weah! ¡Pero, weah! Toma, un poquito ¡Granada! ¡Pero, weah! ¡Hacha, a tomar! ¡Una abajo! ¡Granada de fragmentación lanzada! ¡Alcanzada! ¡Lanzando termitas! ¡Contacto con el... Se va a la puerta, lo que va a hacer ¡Este es el esculeano! ¡Está hecho un finish ahora, tonto, por! Está bien, pues un poco pero bueno ahora yo sí por eso no teníamos en el barrio la señora no no Campeón eliminado. Recargando escudos. Recargando mis escudos. Si, deberíamos aprovechar de ir a dispararles también. Yo me estoy recargando los escudos, así que no puedo. Cuidado. Si, yo igual. No, 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 no. Puedo ver que andan violentos los cabros. No, pero no van a caer Andrés. Pero puta, Mouse. Vézcame. Dp, Dp. Debajo. No. Debajo. Te viene el anillo. Viene el anillo, entremos al edificio. No, no. Van a venir por nosotros también los weones, así que... Creo que hasta ahí llegan? Si, si. Al fondo hay un weón. Solamente cuidado con que vengas por atrás. Yo voy a tratar tanto de eso. Tomare. Esperamos la vuelta hecho. Ah, ok. No podía estar, o no. Espérate. Ya lo hice, ya lo hice. Recuerden que hay humo más encima por la mierda. Pronto. Me estoy tomando granada. Oh, no, no. Viene por ahí. Si. No, me estoy todo rodeado, weón. No. No. Chucha conchetumare. Un poquito... Intenso la weón. Que guanta la caga allá adentro, weón. No sé. Estaban ahí. Eh? Estaba la tendalada, weón. La covadonga estaba ahí entrando. Que terrible. No había por dónde tomar esa situación. No, no había por dónde. No había forma de salir viendo eso, weón. No, y aparte que... La paja de mi personaje es que la weón en lugares cerrados es inviable, weón. Ah, sí, weón. A ver, espérate. Voy a empezar a jugar con Rave. O no, no sé. Que me gusta Lifeline porque... Me gusta Lifeline porque... Es mejor para gilearnos. Vamos por ahora. Vamos a hacer la weón tuya. No. Creo que voy a jugar con Lifeline un rato más. Tengo pena. Ya, pero... La otra... Esta otra que viene, esta es la de los ganadores. No me gustaría comprarme algún personaje, pero son tan caras las weón. Hay otro compadre que... Que también tira como un ataque racimo. Que se llama... Gibraltar. No, Gibraltar no es el que tira el ataque racimo. Dirá... No tiene una weón parecida. No sé si es lo mismo. Pero también como que invoca. Valkyrie... Valkyrie es el que... Es la que tira como eso. Pero esto es the one también. Acabo de leerlo. ¿En serio? Sí. O sea, no sé si es lo mismo, pero también invoca algo que cae. Sí, sí, sí. Sí, también lo hace. Bombardeo defensivo. Mira. Lista para la fiesta. Que empiece la música. El campeonato es nuestro. Hay una cuestión con la ulti de... De tu personaje, Xavi. Que tendríamos que empezar a ocupar más. Sí. Que nos permite como... Movernos... O sea, tener más movilidad. Oye, sí. ¿Cuál es tu ulti? Tira una... Una tirolina. Podemos movernos de un lado a otro. Eso era así que tenía la anterior, hermano. Sí. Sí. Pero se me olvidé. Se me olvidé que existen... Como que todavía no me acostumbro. Está bien, está bien. No puede ser. Podríamos ir a los mismos edificios de la última vez? O a estos de acá? Yo digo que atericemos aquí. Vamos a una tienda. Vamos ahí a las... A las torres gemelas estas. Allá vamos. Es una buena caída. Muy divertido. A ver... Gente... Por abajo están cayendo... No sé... No con nosotros. Parece que no hay mucha gente cayendo... Con nosotros. No, parece que no. No, parece que no. No, parece que no. Ya. Invoqué como unos misiles ahí nos confirma Hardcore Way. Sí, sí. Ojalá no pase ningún avión cerca. Me haría un poquito de pena. Quería atenderla. Sí. Quería atenderla. Sin duda. Sin duda. Quería atenderla. Es un hecho. Es un hecho. Your Butch Caena Nacional. Qué ola tendala. Tenemos... Tenemos... Hechos históricos que lo he buscado. Si ven una... Una... ¿Cómo se hace estos Spitfire por ahí? ¿Me avisan? Qué bicho. Si fuese. ¿Para mí? Veo al bebé de tu mujer. ¿Pare hizo también? Sí, porfa. Acá hay una... agua morá. Agua, 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 agua. Agua, agua morá. Agua, agua morá. Agua, agua morá. Agua, agua. 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 Eso me irá bien ¿Cómo llegáis allá? Entragar el edificio y bajar por el asesor Ah, dale Con esfuerzo Con amor Abajo de esos edificios hay cosas nivel 3 Mira Estoy dando los consejos apropiados Aquí hay una mochila Nivel 2 Conche tu madre Pero Pero no Estoy bien Ya huevona Salté por una ventana creyendo que había piso Y bueno, había un tonto que han tirado Voy Ya huevona de mierda Igual hay una huevona para recuperar el lado Pero puta la mía Ah, ya saltaste aquí Sí, porque pensé que esa huevona daba como una plataforma Y no ¿Qué va a pasar? ¿Vos salís por esta ventana? Es que tienen que poner un cartel de cuidado con la caída Sí, pues Como en la hueva Oye, tengo una escopeta Tengo una escopeta y un Un sniper No sé si está la mala combinación Es riesgosa A media distancia Estoy destruido Estoy destruido No voy a hacer nada Puta, tengo una hueá llamada Wingman Pero nunca la he ocupado Nadie voy a ocuparla quizá Chat, ¿qué opinan de la Wingman? Anta animación, quiero bajar ¿Por qué? Ok, acá ¿Por qué? No me voy Ya estoy disparando Tranquilo, 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 tranquilo A ver, voy a probar Es como una pistolita No me voy No está buena Para mí Me voy a hacer harto daño Buen revólver Pero hay que tener Muy buena puntería Sí, yo no soy bueno En la puntería, la verdad Harto daño emocional No he ocupado Esa arma Y Skipper Lo otro es que cambia El rifle de repetición Pero Igual el rifle de repetición Es mejor para Para las largas distancias Así que voy a ponerme eso ¿De verdad viste a alguien ahí? ¿Dónde dejé mi hueá de arma? Aquí la viste con chulín ¿Vámonos? Tiro Pasó Pasaron ahí los servicios de emergencia Algo malo pasó Hay que ir a los muros por eso Tengo pena Hay un muro Yo estoy quedando Muy atrás Sí, se lo acaso Tranquilo, ¿no? Yo estoy quedando Muy atrás Tranquilo, perro Oye, perro Tranquilo, perro Hey, amigos Aquí veo una caja de tesoros ¿A ver qué le faltará de eso? Yo conduzco Subir y agarraos bien No sé A mí ya me vale Me bajo Gracias Queda la mitad de los pelotones No hay tiempo de descansar Yo quiero cambiar mi armita Yo quiero tener otra armita Aquí dentro debería haber cosas buenas En todo caso Debería Es tu loot ¿Hay un culo? ¿Dónde? ¿Estás solo? No, no estás solo No estás solo Hay gente por allá Ok Puta, no tengo waspa De los gaitos Por arriba, por arriba Me fui a la... Me fui a la... ¡Shh! ¡Shh! Puta, tienen protección morada Sí, tirate para atrás, Xavi Ah, qué guapo Está bien en la zona No puede ser Va, 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 va Está ruchando Chao Chao Venía un arma buena Sin duda nos encontraremos en los armas ¡Ugh! 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 ¿Por qué? Ahora vas a ver qué vamos a morir Ahora vamos a morir bien Voy a... Voy a sacarte la concha y tomo aire que he hecho ahí ¿Qué? Nos vemos en el inferno Puede ser ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la? ¿4.57? Ah, sí, son los 4.57 ¿Qué depende? ¡Ay, ay, 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 ay! Listo Un burro muy amoroso ¿Qué opinan de lo que escribí en chat? ¿Qué cosa? ¿Qué opinas de lo que escribí en chat? Pañía Tienes que leerlo en todo, pongo Pa' arriba Pañía Pa' arriba Pañí, pa' com' y... Suscríbanse a piña Pañía 保jé Hay, pero... Chavi ¿Qué? ¿Qué pasó? A... Suscríbanse a piña Gente de chat Béat... No de Twitch Pero de Apex En el chat de Apex Les doy un mensaje muy guay Dice así, se pide, se pide y compañía Está bueno, ¿verdad? Está bueno ¿Alguien debe haberlo visto? Deberí ponerlo en el... Casa de un más Casa de un más, ¿te es seguro? Casa de un más, ¿verdad? Mira, voy a darle la mente Imagina cuánta gente llegaría aquí Al menos tres Sí ¿Viste la Huawei? Es que el Xavi se desconectó sin querer De hecho no se desconectó Y me salió como... Los resultados de la partida Fue como... Qué güey Me da pena ¿Viste a jugar? ¿Viste a jugar? ¿Te acuerdas de la partida? ¿Cómo se dice? La partidinha Partidinha Pues se va a demorar en contrapartida, estoy seguro La prabeña Por mientras, ¿qué cuentan, gente? Eh... Minions Enrique Una muy buena Satły Enrique Exquinho Un bañado Y Y She Hí που Desde el bañado 302 ¿Dónde dio eso? Ya no puedo No sé, no sé, soy como 15 o no Xavi es 12 o 13, tu eres 15 o 16, yo soy 23 creo André ha jugado mucho ¿Qué pasa cuando uno juega? No, lo que pasa cuando uno juega Cuando uno juega, juega Eventualmente juega mucho La victoria nos espera ahí Te cambiaste a la Wraith Esto funciona así Encontramos un weón, yo me tiro con la ulti Entramos por atrás, vamos todos con escopeta Vamos todos con granada Esto sí funciona Bueno, si pudiéramos tirar granada a través del portal sería increíble Sería increíble Este es vuestro campeón Pero weón Pero miren esos culiados No es Jejejeje ¿Qué les pasa? Vamos a las torres géneras de nuevo Aterricemos aquí Va a estar un poco complicado llegar ahí Pero Igual que no, igual que no, igual que no Menos argumentos Los mejores Yo diríamos Desplegando en distintos lugares del mapa, cachai Claro, cubrimos más terreno Cubrimos más terreno Oye, ¿nos sigue la gentuza o no? No, está muy lejos, no creo que la gentuza Vaya, vaya Nunca se sabe Es prejuicio con las torres gemelas Primera sangre y no somos nosotros Pero la gente siempre tiene miedo Después de las primeras no, no volverán a hacer lo mismo Ya no, no, no No, 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 no... No, 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 no No, no Bueno, estamos al lado del circulete Por fin Eso es positivo Covid positivo ¿O no se juega? ¿De qué se muere? Yo iba a decir una guada, pero mejor no era. Ya lo anunciaste, solo dilo. Porque yo iba a decir que nadie se moría por tener COVID, como que nadie se moría por tener COVID. Uy, me muero por tener COVID. Ah, ese era el chiste. Pero yo no quería, no quería como... Estoy ansioso de tenerlo. Estoy con ganas. Sí, para generar anticuerpo. Ya se está demorando, ya se está demorando. El gobierno viene prometiendo el COVID hace bien, a tanto rato. A tanto rato el gobierno viene prometiendo el COVID. El COVID. ¿Y cuántos COVID hemos tenido? Cero. Esos son puras conspiraciones. Ya, bala roja y azul agua. Estoy buscando lo mismo. Verde de agua. No, no, pero... Puta, el perro, culiao. Mueve a la concha. Claro que viene eso, compañero. Oye, hay armadura aquí abajo, creo. Ah, no, hay mochilas. Por si no las tiene. Tengo una. No sé qué nivel tengo mochila. Lo que tengo a nivel 80. ¿80? Sí, pues. Yo quiero una mochila nivel 80, pero en la vida real. El anillo no está lejos. ¿Cuánto llevaría? El universo. Fantástico, el anillo está cerca. Menos de un minuto. ¿Puedo subir? Sí, sí puedo. Me pongo acá. Aquí hay un escudito que usted. Aquí hay una batería para escudo. El anillo no está lejos. Uy. Medio minuto. ¿Para pagar mochilas, de gente? Sí. Y acá hay una exactamente. Y hay una mochila. Nivel 2. 10 segundos para que se cierre el anillo. Al menos está cerca. Dame esta cuestión de acá. Tengo muy poco. ¡Wen! ¡Chile, guay, güey! No, güey. Cuidado, corre. ¡Corre! ¡No! ¡Aaah! ¿Qué podría conseguirme? ¿Puedo seguirme? ¡Uy! ¿Quién dispara? ¡Siste! Me asusté, güey. Me asusté a mi hijo y a morir, güey. ¿Te asustaste? ¿Te asusté? Me gustaría que le dispararan a tocar a los chicos. ¿Qué? ¡Eeeh! ¡Buee, huee, huee, huee! ¡Puede forme carácter! ¡Atentos! ¡Llega un parque! ¡Sí! ¡Puede! ¿No viene disparar a cuánto, chicos? ¿A quién no, pues? ¿De dónde se quedó ahí compando? Sí, estoy No Voy para allá Compa y venta vehículo ¿Viene ahí? No, pero es que esta la ganamos Ojalá pues Olapex ¿No sabía que te voy a quedar colgando de una esquina? Sí, bueno te voy a esconder así No pareciera En volar la movida perfecta He encontrado suministros extras Tengo que empezar a ocupar más granadas Siempre se me olvida A mí igual se me olvida De hecho ni siquiera la agarro Aquí hay una mochila Nivel 2 Me muero Salud Gracias Voy a traer mi cosita acá Venid a por mí Hijos de puta Aquí hay un estabilizador de cañón Nivel 3 Muchas gracias Muchas gracias Aquí hay un Evo Escudo Nivel 2 Ya bueno Estamos ready O lo que venga Mierda ¿Qué? Me queda adorado Como ver una sombrilla Me da pena eso Me da pena eso Hay disparitos por aquí adentro parece Sería bueno Estas últimas nos reventaron aquí Sí Sí, pero no va a volver a repetirse eso Seguro Dios quiera que no Dios quiera que no ¿Qué digo? Ojalá Dios te oiga ¿Quién? El caballero ese Caballero? Caballero Barbón Mira De 60 kilos Y ojalá que te oiga No me puedo ir porque está gorda ¿Cómo? Así como ¿Cómo? Está a matar No me puedo escuchar Qué feo Muchas gracias En la oreja Pero eso es sería No, no, no ¿Qué pasa? ¿Cómo sería ahí? Una más seria No, no te viene a la concha No mueres perro Cuidado Tanta agresividad ¡Joder! Se pone ¿Qué pasa? Esto es ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se pone El chúcar Pero si tengo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si, po Feo de tu parte ¿Por qué? ¿Con la mamita? ¿Qué pasa? Te lo han sacado de la mamá, po, güey Te lo han sacado a tu mamá, está en tu casa ¿Dónde está guarda? Oye, guay, me voy a respetar a tu respeta Concha madre ¿Pero le falta el respeto, güey? Y en ahí te dicen Oye, te voy a meter un zambombazo Si, lo mismo le decir todo a tu mamá, po, güey Hola, no conviene Salir por este tubito de acá Menos vistoso Salimos por la puerta Hay que salir con el pecado Salimos y entramos por la puerta como hombre Con gente civilizada Me olvidaba que eso de verdad le quitaba vida al robot, güey ¿Le pegaste? O sea, le está sacando la mierda De hecho le queda poca vida, le queda un combo Se murió No puede ser Torito dice ¿Aquí puedo ser gamer? Un minuto, el anillo está cerca Y lo dice todo en mayúsculas también No sé cómo se responde esa pregunta, pero... Aquí los gamers se han asaltado Y si pueden ser libres Si, pues esto es un espacio seguro para gamers Si Un espacio libre de gamers No, 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 no libre Libre para No Esto es un espacio seguro para gamers, po, güey Los gamers se están agarrando Por ahí pasó gente Los videopanas Si, está quedando la caída ahí dentro Entramos, entramos Vamos, démosle, démosle Llegando ¡Ocha tu madre! Hubo una buena esa caída dentro del portal frente mío, tengo miedo, chao Pésima puntería de mi parte Es lo que pasa Concha tu madre ¿Dónde estáis? Oye, tengo más guanas que la coche de tu madre acá Voy, voy, voy Se puede Está yendo Oye, pero... Ah, ustedes se quedaron acá, ¿no? Ah, estaban más guanas acá Sí, pero qué Estaban más rodeados entonces Hay un guan ahí De hecho, el coche de tu madre, ¿cómo siente? ¡Se fue a ese triple acá! ¡Coche de tu madre! ¡Pero para! ¿Cómo se...? ¿Cuál es el verdadero? ¡No! ¡No! ¡Venga, no culiao! ¿Cuál es el real? Está ahí Oh, qué troll, güey Yo me he echado, viene en la zona ¡Viene en la zona! ¡Corre, corre, corre! No me había fijado la weá Yo tampoco De hecho, yo quería lutear después de la pelea, pero... XD No, pero ustedes están en... No, 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 tío, no No, papito, no... Ah, salieron mal Ahí les salimos, porque ustedes... Ahí ya ¡Genial, Pum! Voy a... Dos weas de daño para... A estar listo Para mejorar mi escudo A ver qué va a pasar con todos los buenos que están ahí adentro, güey GG ¿Por algún lado tienen que salir? Ya van a salir, pues, estamos como... ¡Oh, mueren! Bien Siempre una buena opción, que se mueran ¡Oh, mueren! ¿Qué haces? No ¿Dónde? 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 Acá está... Aguanta, ya Pero... ¿En qué lado exactamente? A ver, para sniper No, está acá No, está aquí No, está aquí mismo No, 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 no Eh... Estaba solo, como... Claro Poggers 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 Eh... Ya quedan... Quedan tres, cuatro Somos una y... Realmente pobre ¿Tendráis balas de las que necesito? No, así que no Sí, está ahí La... Es la misma que tú tenís La... Aquamarina Te va a pasar 17 Mmm... Ya, pues Ahí lo dejo Gracias Gracias ¿Cuántas veces te mataste, José? Ya lo dejo, ¿o no? Ah, bueno Dentro podría haber algo bueno Solo quedan 30 segundos en el reloj El anillo está cerca He encontrado suministros X-Nast Aquí hay una vida Franco tirador Ya Lo bueno de ustedes debería tener este... Botiquín Eh... Si alguien quiere Está malo Eh... Qué bueno el espacio Sí, mejor que ustedes lo tengan Porque yo igual tengo la Q Entonces... La CQ A mí, mamá Ah, bueno... Ah, estamos cuatro Estamos cuatro Estamos dos Papito de Irre Así que son buenos pelear Están acá metidas adentro Me quiere el puente Escucho los disparos ¿De dónde? Adentro de la cuestión No sé por qué se están disparando Probando armas, quizás Vuela una trampa José, no tenés tu ulti, ¿verdad? Sí, sí lo tengo Ah, ese te cargó Buena Si, como... Podríamos ponerte un... Hay una caja ahí Qué bueno ¿Qué tenemos por encima? Ah... Ah... ¿Te acuerdas de que tienes R, amigo? Te quiero mucho O sea, Z Sí, pero es que... Si tiro la Z... Eh... Escúchame esto Van a saber dónde estamos Aunque... Igual eso podemos ocuparlo a nuestro favor ¡Mira! Uh... Me disparan La tengo acá Viene pa' acá, viene pa' acá Sí, lo escucho Ah, se lo llevo Que tal, güey Atención De nada No 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 Vete a tal... Te voy a entrar a portal Sí, yo voy Sí, apórate Tengo un problema No ¿P***? No sé por tanto, porque se quedaron ahí No, porque estaba snipeando Por eso me quedé más alejado Pero me quedaron en parla Lo tuve que llevar también, espérate Pero, Maus Péscame Te escapó Por lo menos Oh Trabajo Enemigo derribado De aquí, de aquí Bueno Otro enemigo derribado Enemigo eliminado Se revivió, se revivió Genios Let's go Buena José y la Copa América ¡Le pegó! ¡Le pegó! Estos eran los ganadores Sois los campeones de Apex ¡F1! 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 No, no diga eso Se queda pegado Y después del siguiente movimiento Se salta con movimientos No sé cómo explicarlo Es que si lo tratáis así No sé La es la posición, por decir algo 5, después se queda pegado Y cuando lo muevo, en vez de moverse a la posición 6 Esta es la posición 10 Es que quiere Quiere compensar Trato de ser tu amigo Y tú no lo aceptas Trato de aceptarlo Pero es que casi perdemos la partida Y me da pena El moho también tiene que entrenar más Se la va Torito Casi un año, Torito Genio Hecho 29 días más Cumpleaños Sí Cuando nos empezó a seguir En qué serie estábamos jugando Hace 11 meses Ni idea Ni idea ¿No pasó un año ya de la serie de Minecraft? Sí Sí Posible Minecraft la partimos con en mayo Así que ya tiene más de un año La serie de Minecraft La serie Minecraft La serie Minecraft 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 Campeones de la actitud Buena 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 El campeón El pobre El campeón El bebé de tu mujer Líder del sal puta ¿Cómo traspasa la responsabilidad? Con control Con control La de Jai apretado Creo que era una wea retro Volaba uno de los juegos del Simón Nada, fijo Reggio Tiremos no hay Tiremos no hay Tiremos no hay Te acabo de delegar La responsabilidad La de Reggio Adícenme si viene gente No, viene como 30 ¿En serio? No, no, no Acá no Parece que Parece que Son 200 rubios No hay ¿Canada? Viene al mismo edificio que yo, vamos No hay tantos edificios Ahí se ven, po Aquí hay un escudito Aquí hay un nuevo escudo, nivel 2 Un nuevo escudo Esos disparos son en tu otro jugador Es el Xavi, cabrón ¿Xavi? Yo no he disparado nada Sí, parece que es Xavi Vos, el que pega balazo antes de irse a dormir Vos nunca he disparado, se nota ¿Me hacktay? Es bueno, estamos al lado del círculo, así me fijo ¿Me hacktay dijiste? ¿Me hacktay? Ah... No, me hackeo Aquí hay una mochila. Nivel 1 Aquí hay un nuevo escudo Aquí hay una mochila, nivel 2 Va a Aquí hay una mira Mr. Francotirador Bruno Turuto, tu 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 Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Si, esa misma Es una escopeta, incluso con eso tengo puntería de mierda No me da de cagazaba No necesitas una bala con balas teledirigida Teledirigida Que yo necesito que la gente se ponga enfrente de mi arma Volame a meter el hack No, no, no Esa bala que la gente se empiece a mover para que no le disparen de cara Es un cobarde man Es un pollo de mierda Vamos Toma la mano en el pecho Pecho al aire No, porque yo no quería esto Oye, Let'sy, no copo américo Ey, miren esto de aquí en la ventana En el... en el... Let'sys Hay una foto Hay una foto mía ahí Te andes haciendo el famoso Te andes haciendo el famoso Que va acá Es el momento Es el momento de sacar la Mixtec Aquí hay un nuevo escudo Mola Nivel 2 Aquí hay un escudo de emergencia Nivel 2 No sé si tengo de este No sé si tengo de este Chucha Me pregunto si el chat se ve bien en la parte donde lo puse No cae junto No cae junto Está por encima del arma No cae junto No cae junto No cae junto Están matando por aquí cerca Aquí hay un duplicador Oh, me encantan las cosas nuevas No cae junto Creo que nunca había visto un chat que se viera tan bien Listo Listo Era un buen chat entonces Quedan la mitad de los pelotones Es que gracias al chat Si quieren unos botiquines Hay unos cuantos Aquí hay unos cuantos Aquí hay un botiquines Un chat Un botiquines Que los botiquines No son tan bacanes Compresionar a Q Pesa mierda Hay un Hay un Shhh Vamos a revivir a alguien ahora Así no mas fue Feels amazing man Grande ¿Ya se fue? Si ¿Dónde revivieron? Hay una mierda yo creo No vale No vale Voy a tirar la Zeta eh Por aquí Zeta 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 Está pensando en lo que Me tiré a tu cuca Me tiré a tu cuca Me tiré a tu cuca Creo que se me olvidaron Creo que se me olvidaron Tomar algunas cositas ahí Oye pao Tengo miedo Tengo miedo Igual Igual Pero el luteo es mas importante que el mio Creo que yo estoy bien hasta ahora Si Al menos que encuentre una mejor mochila Queríamos estar con guas doradas nomas A lo maldito Parece que las guas rojas son mejores Osea depende En verdad Osea Osea Creo que Uff Coche tu madre este roto culama asustó Pero ¿Como ocupa? Xavi no tenes que activarlo al tiro ¿Por qué? Porque es una ruleta po Tenes que cogerla Una ruleta po Te puede dar objetos blancos Azules o morados ¿Cachai? ¿Pero en que influye activarlo al tiro? No entiendo Porque No es como al azar Sino que la guas te Son los correos que estamos mostrando Entonces tienes que tratar de calzarlo con el morado Ah Yo pensé que uno lo activaba y le voy a tirar guas al azar No, no, no No, no, no Eso es lo que te está montando en la pantallita Ah Creo La idea es como tratar de Presionar la E cuando Está azul Para que te salgan guas moradas Pero es difícil time mirarlo bien Buen dado bien rechaz Hay que intentar el dolor Si Buen dado dirigido Y lanzando un duplicador Está llegando un duplicador El nuevo anillo está al lado nuestro Aquí hay un acelerador de habilidad definitiva Sabes que podría ocupar esa wea al tiro ¿Dónde se gastan? ¿Dónde se gastan? Dichungus una nana Eso mismo El Dichungu Eh Andrés Voy Aquí hay un casco Nivel 2 ¿Qué pasa? Casco en el nivel 2 Ah, no, yo tengo nivel 3 Ah, el chav Es que tiene un nivel 1 Hola ¿Cómo os veis eso? Eh, el tab Cuando todavía hay Ah, es verdad El chav Entran El chav ¿Dichungus una nana? Si Me voy a tirar otra wea al nuevo Vig 어디 El chav El Dichungus El Dichungus El Dichungus El Dichungus El Dichungus Vig no suena como cigarros para que el cigarrón de ahí se va a ir yo lo veo lo sé y antes de todo el nivel 3 te veía quién no 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 yo sé que sólo escudo y o sea perdón el escudo, la armadura, el escudo yo no sé yo lo saco yo sé que es el escudo no, no le saco Chavé igual te vendría bien tener eso porque si no estoy yo tengo armadura nivel 3 claro que no no se juega post-morte no así que bueno la idea evitarlo, aquí murieron personas esta cosa muerta que Creo que hay algo bueno por aquí Una pena Creo que es un ser vivo No sé, en verdad que es ¿Ustedes saben que esto es parte del lore de Titanfall? No sé qué es Titanfall ¿No? No No, la verdad Un juego Asumo que es la misma compañía Sí No, que ha echado Titanfall Parece que era bueno A ver, ¿cómo es un juego viejo? Parece que no tiene cachado Uy, ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? Por allá En 100 No sé si queríamos luchar No sé si podemos No estamos de muy a mierda ¿Daríamos acercarnos o no? Si ¿Quiénes acercarnos? Podemos acercarnos Nos están tirando wea Oye, vamos acercarnos Podríamos Nos vamos a acercarnos, entonces Ya nos acerquemos, ¿no? Ya, espérate Espera, no, portal Chay, 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 chay Espera ¿Qué? Portal ¿Qué? Aguando Dale No Me recargo Me recargo Contacto con amenaza Contacto con objetivo Contacto con objetivo Chau Tranquilidad Esta vez perdiste Así sucede, por favor Así es la vida Te matan a matar Ahora que ahora meten a matar Me da pena Fierce Batman Muchas gracias Torito Batman ¿Quién es Batman? ¿Quién se siente como Batman? ¿Batman yo creo o no? Depende ¿Qué? ¿Quién es que había que preguntarle también? Eso es verdad Estaría buena No, bueno Andaré subiendo tampoco ¿Todo me equivoco? O sea, voy a subir si querís Pero no es recomendable ¿Y si yo sumo a querer un hueá? ¿Ah? Si yo sumo a querer hueá Estaría feo Eso quiero ir Pero tenéis derecho a hacerlo No tengo derecho ¿Por qué? Que borraron la constitución No tengo ningún derecho Ah, verdad Puta la buena Puta la buena ¿Por qué es tan difícil estar vivo? No es como que los derechos No tengan nada que ver con la constitución Pero, pucha ¿Por qué son estas personas? Soy yo Bueno La gente Gasta mucha plata En este juego Puede ser un grigio Vamos a la lavita Puta ya Yo digo que aterrecemos Yo voy a caer exactamente en la lava Está bien Nadie te lo impide Anda con los pibes Basta de chachara Basta de chachara Saltemos Basta de charadas Charadas será la mejor categoría de minijuego No puedo confiar en la lava No puedo confiar en la lava Exacto cuando... ¿Cuándo qué? Cuando no lo era No, siempre era la mejor De hecho cuando desapareció Me dio pena ¿Y lloraste? Sí Hijo mío Todos los chilenos tienen miedo ¿De chiles? No ¿De qué entonces? Tengo un rifle de cargas Bien Campeón eliminado No sé El chat Pensé por el dinero Aquí hay una mochila Nivel 1 Quiero esta cosa de aquí ¿Qué es? ¡Ah, güey! ¿Qué arma estáis ocupando más, Chavi? Ninguna en específico ¿Tipos de arma entonces? Suelo agarrar alguna medralleta Hay una... Sniper Según el mapa Nos hemos dispersado mucho El... ¿Qué hacemos esto? Ehm... Ahí, pute Se me olvidó Persona morena Sí, eso Es mi comentario Ahora mismo Lo que iba a decir Que... El rifle de cargas Es un buen... Sniper Sí, bueno Entonces uno Es todo... Todo bueno ¿Hay alguno que recomendé? Ese, po O el Sentinel Se llama así Sí, tengo... Tengo un Sentinel Ahora mismo ¿No? Sentinel y rifle de cargas Creo que... Por lo que me han dicho Son los mejores Yo no ocupo francotirador Así que no puedo confirmar Este guarda está muy lejos Un minuto El anillo está lejos Ahí era un concho sonar Yo me quedé Está muy lejos Era... Era... Era literalmente Un concho sonar Una pena El Sentinel Lo encuentro Choro Mira Ahí está Confirmación de Hardcore Way Estoy al lado ¿Qué habla ahí? Ahora estoy al lado Que me acercas vos ¿Qué? ¿Qué hora? Ya te viven un raro El es muy tóxico No deja que la gente Viva su vida Tengo un concho sumado Después si te fueron No andé reclamando No me voy a reviviar más Si me fueron No me la llevo conmigo Si me fueron Cubriado Puta quería entrar aquí Se necesita un código Eh... Creo que es la fecha De tu cumpleaños Creo que es la... Clave de transferencia bancaria Capaños ¿Nos disparan? No, estoy esperando una pelotita A ver Hay que tratar De no dispararle a la pelotita Y al... Sí al robot Que está llevándola Ya se cayó La doctora Bueno ¿Hay algo Choro? No, no hay Pura basura Pelotas de mierda Bueno Está el Pikachu Ninja En esta parte Perdimos No hay por dónde Es que... Yo pienso lo mismo Tengo pena No, imagínate La pena que tengo Ya que acabo El que tenemos Pikachu Ninja No, no hay No hay por dónde agarrar Esta situación Si tienen de la... Eh... Balas del verde Como amarillo Verde amarillento Verde limon Verde limon Balas limon Simón Balas simón Si tienen eso Me avisan Ese no lo tengo No me avisan Aquí hay una mochila Nivel 2 Es que si lo tiene Chavi Chavi ¿Me podría avisar Si es que tenía eso? Depende ¿De qué? ¿De qué depende? Yo sí tengo Si no tengo No te aviso No No Puta Bueno, cambié de arma Así que no importa No sé no te aviso Bueno Si tienen de las balas Que son como Turquesa ¿Me podrían avisar? Totalmente quería Usarte Algo que ni quería Balas simoninas Eso mismo Te vas a hacer Esa bala cuando Esa no suele Y las balas De sniper son moradas ¿Sniper? Las balas de sniper son Son moradas Pero las turquesas No, no ¿Qué turquesa? ¿Por qué son las turquesas? Ah Su shot de agua Por supuesto Su shot de agua Inmediatamente Yo me quedo aquí parado Haciendo nada Y Sale de aquí Roboto culiao ¡Tacagarte! 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 ¡Listo! ¿Qué andai haciendo? Sacando plata ¡Alto secreto! Sacando plata Que me depositaron ¡Saca el carnepo! ¿Cómo que es carnepo? ¡Hombre de octavo! Oye, estoy dejando un casco Moray y haciéndose Para que no se me roben Se hace Yo creo Hay que hacerlo Pero ¿cómo? La tienda rica Bueno, facturado Oye, viene la zona Sí, pero ¿Qué tanto? No, voy a dar respeto a la zona ¿En serio? ¿Qué zona? Oye, se estaba cargando La gente de zona ¿Pu? No, no, no encuentro ni una mira No, 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 no... Voy a dar el night No, 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 no... No, 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 no... Tengo que tener cuidado con eso O que después no va a jugar muy bien Oye, que ese es mi problema Pum, si no puedo mirar ¿La tienda solucionable? ¿O no? Estamos con eso Encontré una Pero es por dos No es muy fuerte contra de la rica en el perro de esta manera una que se grabó antonio que se la ha probado no se moviló de un equipo de la red eléctrica del piso el pelle y ahí de la tienda pero no voy a pedir que eso de la tienda la tienda para frente pero hasta el viaje Acá se está sacando la chuchoca ¿Vos tenis el necro? No, pero acabo así que no tengo mira Voy Estamos muy para acá, en esta posición Estaría bueno que estés en el team entero Puta, pero estaba comprando ¿Para qué se van? Te paraste a mediar en comprar Estaba comprando muchas cosas ¿Por qué te vas? ¿Por qué nadie cerró la puerta? ¿Por qué te va? Adentro este coche, no Podemos venir aquí ¿Sí? Yo lo curo ¡Dala concha tu madre! Pero mata, mata, vetele una matada Eso Tío ayuda ¿Qué pasa? 45 segundos Está matando a un weón Ah, eso, que rico Ahí vos ponió a un robot a hacerle la pega Claro Otro Chucha madre Menos de 30 segundos No hay a nadie con un buen Espera, no se curen aún Bueno Oye, el otro weón ¿Qué pasa con el otro weón? ¿Qué pasa con el otro weón? Por atrás, por atrás Concha de la pumadre Terminado Ah, se mueve el tiro Se está El último del pelotón ha caído 10 segundos, el anillo está cerca Hmm Ok Anda la osa, ¿no? Deberíamos movernos Sí ¿Tienen botiquines? Deberían sentárselo Estoy en eso Si tenéis botiquín Eso Sí, sí, sí Oye, hay mucha gente muerta por acá Atención Rico Aquí se estaban peleando la mano ¿Hoy es eso? Llega un pack de supervivencia Ojalá hayan cosas ricas, po Rico ¡Rica! Ya, igual no podemos quedarnos No podemos quedarnos mucho rato luteando Ah, verdad Dora Uy, era Sala Ya ¿Puedo usar mi ulti cualquier cosa? ¿Va a escapar? Me parece Sí Uh, pavito no Sí, pero ya llegamos ¿Disparan? No fui yo Sí Chau, no fui yo Chau Están disparando Están disparando Por como estos Fierritos Como ramitas No Están disparando Su Mucha madre Cuidado, arriba del cuento No tengo weas para esta distancia Voy a tirar mi cosita también por acá Abrochando Hay fuego ahí Hay fuego Enemigo avistado Voy al tiro con ustedes Eso me banché Está ahí, ven por esto Después Nivel 3 ¿Eso? Una armadura morada Increíble Voy Si ¿La han visto? Eh... ¿O no? No, no, no Pero le quité todo el armadura Según Dale Oh, no me quedamos Munición de este culiado Están cerca Un minuto para que se cierre No me queda verde agua Ah... Toma Uy, yo no tengo Uy Vale Chau, chau Te dejamos afuera así Ok, eso Un poquito más Yo estoy en la... ¿Deberíamos... Movernos hacia el anillo Volvamos? Si Rodeando por el otro lado Por acá, bueno No Estamos cerca del anillo Faltan 30 segundos Volvamos y avanzamos por el puente Pero un poquito al descubierto Vale, ya estamos aquí Chim... Uy, fíjate ahí Tengo ahí Dispara otra persona desde arriba Está quebrado Hay una persona ahí Uy, granada No podemos seguir si quieres Si, por atrás Vamos Espera Vamos a por el túnel del... 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 del José Dale Lo maldito como se dice A la raja A la raja, no Son dos, son dos La... No, pero... Me metí por el portal de mierda Bueno No, volví, volví, volví Ah, no puede ser Chau Listo Estaríamos ¿Veamos con una última? Yo creo Yo creo que fue esta garra Sí Sí, falta... Falta garra Aquí... Aquí me están cojones, pobre Dios Ay, ay, ay Nos falta más coordinación Ah, aquí me faltan cocos Pero, tío Es de mi veredicto A ustedes me faltan cocos Falta masa testicular ¿Cuánto pasa testicular? Falta vas a testicular Falta cáncer de próstata Falta cáncer de próstata Escucha No, yo no digáis Falta Luis Ñeco aquí ¿Esa no es la primera señora? A la ex señora Que la jodido te quedan de mismo Te quedan de mismo Moncas Yo que había pensado más de Luis Ñeco en algún momento Es verdad que empezamos con Luis Ñeco todo esto Es verdad que empezamos con Luis Ñeco todo esto Ya a ver La hueá del portal ¿Cuál es el mejor uso para el portal? Creo que Tirar el portal directamente hacia los enemigos No está funcionando mucho Está ahí acá con Monsana Ellos estaban en altura igual Nos tenían dominados Creo que Más nos convenía ir por Rodear esa montaña En verdad Sí La verdad es que sí Hay que rodearle La tirolina Creo que Para esos efectos prácticos La tirolina es más buena Como para acercarnos Creo que la tirolina te permite Era pegar una pata en la cara Los weón Épico Y se mueren No Podríamos tirarnos Es que todos estos edificios son muy complicados ¿Le tienen que tirarse como En medio de todo? ¿Aquí? No Ya entonces Ya porque tanto Chau Nos vamos a morir No No Te vamos a Fuerte No Te vamos a fuerte Y Vamos a negar Hay como Siete equipos cayendo acá Vamos a negar Vamos a negar Voy a empezar a matarse por aquí el tiro El siguiente anillo queda lejos Un nuevo Ya va Abatí un bot de carga Matar a la guapa de la pelota Bueno, ¿de qué conozco? ¿Dónde quedó? No sé Hay que fijarse en el color Quizás morado Ah no, azul Hay que fijarse en el color Hay que fijarse en el color Eso son los Eso son los mensajes ¿Se quiere dar el trabajo? Otra de la hueá Se me quedó claro Oye, ¿de qué sirve esta pelota? Tiene loot Hay que destruirla, ¿puedes pegarle? Sí ¿Qué traía? Buena hueá que queréis que te haya ¡Jaja! Propagadamente Tengo 2 pistolas Eso está bueno Esto es una buena build Una buena build, es la mejor build Una buena build También Atención, tenemos una nueva parca El anillo se cierra el incendio No estamos muy cerca He encontrado suficiente Tenemos un minuto entonces Atentos a la nueva parca No, monoconche, tu madre 45 segundos Donde la marimba se llevaron todo Se llevaron todo La marimba Se llevaron todo Se llevaron la marimba, no? Si Están disparando Lo bien es que devuelvan la marimba No podemos usar A ver Juegos de sindicato Donde están estos pinganillas Por allá Ahora tengo A ver si los veo, pero no Están muy lejos Puedo ver en el mapa que el anillo se está moviendo Vamos a los vios, vamos a los vios Estos que ustedes tienen escudo Opciadores Que no tengo guan Yo no tengo si ni Moret Ni cago No, no, no me aparecen mucho Opciadores P splendidos Opciadores No podemos ir a que nos revientose Si queremos Al andar estáis viendo ¿Como? Por acá no pasaron Por este edificio Analá, acá, acá Están conmigo Vamos a este edificio de acá Estoy contigo Sí, hay un cadáver adentro No, otro western ¡Veo! ¡Puncha la luna! Uno menor ¡No! ¡Chau! ¡Ja, ja, ja! Una locura Partidas, ¿ah? Ah, los enemigos pueden ocupar mi hueá para curarse Arrajan, bro Momento, hermano Bro, momento Puta ¿La dejamos hasta ahí? Yo creo ¿Qué? Es que va a me cagaste, cojo ¿Quién te cago? ¿Por qué? ¿Qué hice yo? Bueno Supongo que eso sería todo por Apex el día de hoy Vamos a salirnos del jueguito Y Bueno, nada Muchas gracias a todas las personas por ver Apex Legends aquí en Piña y compañía Estuvo entretenido igual ¿Y qué más? ¿Qué voy a poner yo? Las redes sociales, por supuesto Piña Live Nuestro canal de YouTube Donde se vemos todos los resultados completos Incluido este y los anteriores de Apex También tenemos Instagram TikTok Y Discord Todos los links disponibles Un placer, amigo Nos vemos Muchas gracias Torito por pasarte por aquí Muchas gracias también a todas las otras personas que pasaron por aquí Recuerden que también pueden darnos platita a través de las donaciones Links disponibles abajito Y que también tenemos Nuestro canal de YouTube Piña y compañía Donde subimos Programas de discusión Series de ficción Y análisis de videojuegos Como el análisis de The Walking Dead Que subí la semana pasada Y está bastante bueno No les voy a mentir Podrían ir a darse una vuelta Y revisarlo Y nada Ahora mismo En media hora Continúa Hollow Knight Así que estén atentos con eso Simón va a estar jugando Hollow Knight Aquí en el canal Mañana continúa Terraria Y durante la próxima semana Soma Metro Last Light The Walking Dead Y más cosas ¿Algún comentario final, gente? Nos vemos Increíble Ya pues Eso sería todo Muchas gracias Y hasta la próxima Bye Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima